You know how we do it, Daddy Joe on the beat Daddy Joe on the beat Tu peni compito, liango ma tu danne neque Tu peni compito, liango ma tu de mireque Espito esi secoro I cuari que li recoro Si li ca esi secoro I cuari que li recoro I waka ume eno va andambo Tomuli wora poku elira Ahove motanko vanekoro Ivo va sirongi kika I waka ume eno va andambo Kaveni mpito ko vanekoro Hei na inye muna kumuna Ivo hairo ngigiza It's Daddy Joe Seru uoso iwo yunga I li naka iwo yunga Umbanghi uomo a baruka E koro insegnali o ponse Cabe mi pito que coro, hipo gali cual iba a ti recoro Gai cabalimba tabasiki de coro, o hipito hipo gali cual ne quere coro E coro kwa conja ni a conja hipo y si kemo E coro kwa conja va conja do goro y si kemo Cabe mi pito que coro, hipo gali cual ne quere coro Cabe mi pito que coro, hipo gali cual ne quere coro Gai cabalimba tabasiki de coro, hipo gali cual ne quere coro Ivo wa sirongi kita, waka hume ino wa andambo Kave mi pito que coro, hipo gali cual ne quere coro E ina inyemu na kumuna Ivo wa hirongi kita, wakata soko gali Nemune koleni, tatuimu panduile mune ni Una kutuzu visamfumwa Kapitwa mwenyenga, kapiheni tunakumuchida Ani nosesinka, kumuna we tuponze kwa kuhepa Tupeni kumpito liango matu danene kwe Tupeni kumpito liango matu dimbire kwe Naka hume ino wa andambo, tumuli wala po kuhilira Pahove mutan kuhilira Ivo wa sirongi kita, waka hume ino wa andambo Kave mi pito kuhilira E ina inyemu na kumuna Ivo wa hirongi kita Tupeni kuhilira Ivo wa hirongi kuhilira Ivo wa hirongi kuhilira Ivo wa hirongi kuhilira